hola buenos días bueno pues vamos a ver otra cosilla como digo siempre vamos a ver hoy porque tengo hay otra sorpresilla tengo más de una pero bueno mira esto ya esto como tienen el nido de hecho esta paloma ya vamos que no ha tocado pero seguramente está para poner 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 ni lo tiene ya completamente hecho las hembrillas como dije en el vídeo anterior esto esto es una hembra lo estáis viendo también que estos son dos hembras mira cómo va ahí con la cola arrastrando delante de mí vamos ahora son cheques son cheques al portador mira qué cosa más bonita mira 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 qué cosa más linda de palomas van a salir dos palomas que son dos prendas pero pero hembra claro pero la hembra que hubiera querido coger un machillo y sin embargo pues ha salido a brillar pero que no pasa nada como digo siempre que no pasa nada que estamos curados del espanto ya ya con el tiempo que llevo uno con esto no me va a extrañar ni mucho menos que una paloma me salga hembra ni que dos salgan dos machos ni nada esto es más raro hombre ha sido las dos crías seguidas que han sido las dos posturas y los cuatro pichones y o cuatro cuatro pajarillas no han sido cuatro hasta dos eran los huevos machos como digo que esto no se puede uno como dije anterior que esto es que no sé no se puede hacer una cuenta de que el huevo macho salga macho ni el de hembra a hembra puede salir lo mismo al contrario puede salir lo que le da la gana los de ellos no se pueden agarrar muchas veces efectivamente sale bien pero otras veces no sale la punta de la ala tiene que cuando hacen las remangas ya son machos hay veces porque hace un par de vamos a ver uno uno de estos almendralejos uno de estos de las almendralejas los tenía remangas completamente que la tenía por machos y sin embargo salió una hembra o sea que también son cosas equivocadas el péndulo como digo nunca se lo he puesto pero vamos una familia que le gusta mucho al animal es lo mismo al hombre que a la mujer no más amigos míos pues le utilizan el péndulo y dice que va eso bien no sé yo eso no lo he mirado nunca no y vamos a ver todas las cosillas esas yo que sé son cosas que muchas veces que se equivoca uno que sí que a lo mejor llevan un origen de algo pero que hay muchísimas muchísimas veces vamos se equivoca sin que lo suyo es como digo el palomo hay una pareja están los dos por lo normal se conocen algo mejor no el macho siempre más recio más cabezo más casi siempre no también hay veces que sale la hembra más grande también sale no pero que por lo normal menos se equivoca uno menos pero que bueno que no pasa nada esto lo tiene la paloma y ya está esta cosa de la paloma como digo siempre mira la mira qué cosa más bonita mira qué cosa más linda pero bueno ya está estaba ahí está ahí con el nido esa se ve que ya está para poner la paloma yéndense con clase también 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 ha puesto ya un huevo estaba aquí pusieron un huevo a que ellos que tenía cuenta de echárselo a aquellos de los hartos que son para crías muy buenísimos el chato y la hembra digo se lo he hecho y así no pierdo la chagura porque eso es que no me han perdido ni un pichón ni siquiera entonces pues vamos a ver es que de hecho tengo más esperanza de que de que no le pase nada no pero mira por donde ayer pues estuve allí en casa de de uno que que lo que tiene vamos a ver que fuimos allí para otra cosilla no fui a buscar palomos ni de que lo he visto y pero me estuvo enseñando los palomos que tienen son de raza antigua es de cuando yo empecé empecé con esa raza desde luego lo que pasa que era nada más ya lo varéis y si eso se quería son mucho sencillo y y se me también se me escucharon algunos no luego ya empecé con los hieneses de vuelo que me gustaban más y las más eran diferentes me gustaban más la verdad no porque en eso vamos a es cuestión de gustos tonos para gustos los colores entonces pues me dejé lo otro empecé con eso luego se me empezaron a buchar ya empecé con los cruces con los clases con todo y y ya lo que pasa no entonces pues mira por donde tenía unos palomos blancos preciosos de raza antigua bonito bonito y había hecho nada más que poner una paloma mira y esa que había puesto también y digo esto digo esto me lo llevo yo y los trinque y me lo traje y ya está hombre porque yo tengo la bastante confianza para eso no hemos estado juntos toda la vida entera desde nene entonces pues vamos a ver entonces pues me lo traje lo cogí digo me enseñó un par de hijos que tiene macho que lo que tenía que haber dicho como hubiera dado una calle pero bueno ya también se es uno demasiado no entonces pero dice ya ves tú hoy acaba de poner el segundo huevo otra vez la paloma no sé qué entonces digo pues trátelo para acá trátelo que me lo voy a llevar vamos a ver si tenemos suerte de que ya ves tú para sábado por ejemplo se esperan tormentas grandes como haya tormenta grande es fácil que tengamos ya la chagura ya cría pero bueno si no y vamos a ver si tienen pollo y si se quería más mover si un caso se querían ya veréis que cosa más bonita bonito bonito por gusto de tener uno y pues lo utilizaremos porque si vemos que estamos un subió de buche también pues es que no me gusta los palomos sin subió de buche la verdad es que no me gustan pero pues lo utilizaremos para cruces y cosas de esas y ya está los palomos vienen muy bien enrazados vamos vienen muy bien además ha tenido de toda la vida es palomotazo pero bueno ya está bueno pues ya me estoy enrollando mucho de primera hora vamos a ver hoy estaba ha estado suerto veis que esto lo vamos a encerrar ahora mismo este palomo está aquí en cerradillo bueno cerradillo está con la hembra mira la hembra la hembra y llamando desde el niño está esta raza paloma es que hay que echarle para parte han salido las cruces y almendralejos es que son vamos han salido buenísima esta paloma la verdad buenísima no tan probar en hembra o porque porque aquí no hay hembra o pero las palomas está la he probado yo aquí más o menos todas mire las palomas para volar para arrancar los machos para casa lo que pasa es que los machos como he dicho un montón de veces no hacen ni puñetero caso no y dando cajón y vamos que van muy bien a esta paloma no así que yo creo que está por ejemplo estaba ya con el palomo este quien hizo con clase tiene que sacar algo bueno si saca tiene que sacar algo bueno bueno pues vamos a ver vamos a soltar porque está suelto a cruzar yo en almendralejo vamos a no 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 amigo amigo ya tiene un un jaleo en la cabeza que no me entero ni yo ya este este que resulta ya es tarde este resulta ya tarde los esos palomos que están ahí a sólo en cerrar ahora también en la iglesia con clase y si la pareja también ha cerrado esto que lo encerra ahora mismo y seguimos un tallo tarde que bueno cuando se meta ya lo encerraré vamos a soltar este lo vamos a soltar este cruzadillo cruzadillo el palomillo cruzadillo en valenciano el borradillo que es el mano de ese que está suelto ahora mismo como una bala ese es el mano de padre y madre de este que eso se varía un par de semanas de edades con este este azul y el otro salió borrado chiquitín mira el otro como va parece que está un poquillo apagado y yo digo al primer chifrillo sale como un rato pues no ha salido bueno pues ya está vamos a soltar otro palomillo vamos a soltar vamos a soltar hoy de esto como como digo siempre esto va de forma aleatoria ahora mismo cuando ya muden los palomos ya se pongan en condiciones ya se pongan bonito pues vamos a soltar este vamos a soltar este este cruzadillo en balear vamos a soltar hoy luego la tarde que vuelan bastante los palomos y vuelan bastante lo suelto bastante porque darse cuenta que por la mañana suelto 3 o 4 y por la tarde otros 3 o 4 a la otra mañana otros 3 o 4 sean que vuelan prácticamente casi a diario no a diario pero casi 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 más de un día no se tarda bueno vamos a soltar de este lado otro también vamos a soltar al borradillo allá estuvo también suelto blanco este mira qué bonito está el palomo este palomo está ya ya prácticamente esta gría ya ha mudado de pluma mira ahí está el otro este es el que suelto ahora mismo ese palomo le queda muda todavía regular de alas de cuello de dos le queda bastante bastante muda hay algunos medio muda y yo pero sin embargo como una bala y este es lo que yo digo este palomo está ya donde está prácticamente mudado el palomo precioso 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 bueno vamos a ver hace dos días que estaba ya que tenía el cuello en carne viva todo pelado pero esto ahora lo encerraré yo mejor que con una mano está uno más torpe que ahora lo encerraré yo mejor que con una bala y si se queda ahora después ya cogeremos y lo ponemos en condiciones mira ya arrancado el azul ese que está bien vamos a soltar borradillo este también si está allá que mira como lleva la muda también ya está ya está casi muda este también ya le queda mucho menos venga león volando bueno pues ya está mira la paloma se hace polvo por salir también de ahí tengo un pichoncillo también aquí que se lo voy a enseñar ahora mismo os lo voy a enseñar que está precioso esto parece que es un machillo parece este es negro este es hijo de quienense con clase hijo del palomillo quienense con clase y de la paloma negra con zambalea mira que cosa más preciosa es bonito vamos precioso palomillo un palomillo negro entero y me lo he traído del cortijo y me lo he traído con su madre con la madre o sea para que lo cría aquí me lo he traído y que lo cría aquí ya que está palomillo medio vestido y acaba de terminar de criar aquí fuera sí porque cuando está siendo grande ya que hemos tenido la suerte que el palomillo salió para adelante lo vamos a coger y lo vamos a dejar aquí así estoy yo más pendiente bueno y ahora quiero que veáis otra cosilla y ya lo dejamos aquí tengo ya otra unos pocos mensajeros que he trapicheado por otro lado que estos si son mensajeros menos son rojos por ejemplo que son los míos mira esto hay otra historia no veis esto es ya otra cosa de palomo estos son ya otro tipo de mensajeros esto ya el próximo vídeo que hagamos pues lo haremos de estos uno a uno para que lo veáis bien visto esto ya otra historia esto no tiene nada que ver bueno lo que iba a enseñaros era mira allá es tarde allá es tarde estuve de viaje vine ya de noche viene de noche como digo viene de noche porque dije antes que solté palomo ya tarde ya tarde pero eso ya fue de noche el palomo tiene más que llamando y mira lo que tenía y lo que tenía lo cerré por fuera y mira una zurrita una zurrita que la había aguantado y aquí la tenía con él como es la palomilla es así en gotailla y es y tiene una plumina tiene un plumín una alilla blanca en el ala mira aquí la tengo a ver si la puedo veis tiene una alilla blanca y mírala que está de bregar ahí el animal no veis mira qué bonita ahí está una zurritilla así que se la vamos a dejar aquí la vamos a dejar aquí un par de días con él y ya está pues estaba vamos llamando y llamando y llamando y los palomones aquí venga 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 y venga llamar y venga llamar coño digo qué es qué es qué es pues mira lo que era pues una zurrita que tenían ahí metía como esto lo tengo trampótico de cualquier manera hay veces que a lo mejor estoy yo aquí es cuando traen una paloma y cuando trae la paloma la cojo y cierro la puerta vamos si puedo no si yo la veo que a lo mejor la tira o lo que sea la paño a lo mejor la cuerdecilla y ya grabo eso no la grabamos más o menos pero esto es una cosa que no se puede grabar no porque ni la he visto ni siquiera o sea que la paloma llega aquí la paloma cuando yo he venido pues me la encontré aquí dentro anoche ya digo ya oscura vengo le cerré las puertas le cerré la puerta y ya está claro por eso me había me quedado y digo coño y es que tenía tenía un tenía la paloma aquí tenía la palomilla